Entregamos la descripción dental de mi hermano, entregamos IFES y no ha habido nada. Ellos nos dicen que sí, pero realmente el asistente del forense me dice que ellos no tienen documentos. Yo hace 15 días tuve que enviarle directamente al asistente del forense la cartilla militar escaneada porque me pedían las huellas dactilares de mi hermano. También esa es otra cosa, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que nos tomen a todas las huellas en el INE y el INE no pueda prestar las huellas para que se puedan hacer los cotejos allá? ¿Sí? O sea, ya mi hermano ya desde cuando estuviera, si la forense hubiera tenido esas huellas. ¿En qué parte del proceso está? Mi hermano era una persona que no le gustaban los tatuajes, él no tenía cicatrices, él no tenía nada. Entonces, solamente se puede identificar mi hermano con el resumen dental y con las huellas digitales. Le digo, ahorita estoy esperando eso, la forense me dijo que me tenía que esperar un poquito en lo que ellos podían hacer el cotejo y ver si la cartilla militar les puede hacer. La verdad es que ya estamos desesperados, ya no sabemos qué hacer. Yo creo que es injusto, o sea, nosotros estamos sufriendo porque no podemos, o sea, sabemos dónde está mi hermano, ¿sí? Y tenemos dos meses y no lo hemos podido enterrar.